hola muy buenas a todos cómo están estas son mis plantas las que he cultivado con tanto cariño desde que llegué aquí entonces quería contarles una pequeña historia cuando yo estaba en mi país amo mi país siempre mis plantas fue más o menos como por diciembre y más o menos para abril mis plantas eran enormes pero enormes o sea tenían prácticamente dos metros de altura ya estaban gruesas y las hojas pues eran como esta mano eran enormes yo creo que hasta más solo que en todo su tiempo ellas nunca me manifestaron un desarrollo tan excesivo como estas dije excesivo no jejeje y me di cuenta que lo que pasa es que yo vivo en vivía en un clima tropical y bueno es colombia y se dice que colombia su clima es tan rico que incluso las plantas pueden llegar a crecer hasta 4 5 6 veces más de lo que pronto puede crecer una planta en canadá bueno en otro país porque bueno influyen mucho las estaciones y demás aquí he comprobado que el desarrollo de las plantas es un poquito más lento porque allá incluso se generaba el efecto invernadero por lo menos donde yo estaba viviendo que el clima era de 35 grados y se mantenía así todos los días sin falta o sea más bien uno agradecía cuando hacía fresco pero si solecito el que usted quiera impresionante me he dado cuenta que el desarrollo de las plantas es muy variado según el estado el alimento el clima todo eso le ofrece a ellas unas particularidades y unas unos desarrollos muy distintos por ejemplo las de allá eran más gruesas estaban creciendo muy rápido y bueno tuve la posibilidad de ponerlas en lo que es una huerta urbana había hecho yo con luces todos los días las tenían luces vi que el desarrollo de las luces claro optimiza más de día sol de noche bombilla y las plantas iban a una velocidad impresionante aquí han tenido solamente la luz del sol pero las otras plantas que tuve que llevaban prácticamente tres cuatro meses nunca me manifestaron lo que es la flor como si ya fueran a empezar a dar el fruto aquí está son unas florecitas y empiezan a dar como florecitas por todo lado lo cual esas otras plantas nunca me dieron y pues que pesar que nunca lo que pasa es que como igual era una huerta urbana las tenía junto a la ventana y ellas ponían sus hojitas así para buscar el sol de la ventana esas no esas lo tienen directamente y wow o sea se ve se ve la diferencia luego no sé cómo no sé cómo de un momento a otro me llegó un enemigo que se llama la mosca blanca yo no sabía qué era eso y no le tenía mucho miedo a las cosas porque no sabía todos los enemigos que tenían las plantas como tal no solamente la cuestión de los hongos eran 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 muchos enemigos las hormigas no esa era cantidad había como mosquitos por ahí claro el olor es que el olor a tomate era muy a mí me gusta me parece delicioso y a ellos les atrae también llegaron incluso grillos volaban ahí a comarse las hojas y no hay uno con tanto tanta dedicación yo les tenía mejor dicho minerales nutrientes les tenía todo todos los días me levantaba temprano y regaba las plantas antes de acostarme regaba las plantas piense 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 mis plantas o sea eran mi mayor proyecto y no solo sembré uno eran muchísimas ahí les voy a mostrar en fotografías a lo mejor ahí estoy ese era yo esas eran todas las plantas que ya tenían lástima que no estaban en un entorno óptimo y ellas pues su desarrollo era más que todo forzado y lo único que les hacía falta era el sol el sol era lo único que les hacía falta hasta que no sé en qué momento me llegó fuera de que tenía que lidiar de pronto con una hoja y otra hojita que me estaba dando problemas y lo que no sabía yo era que había que estar cuidando las hojitas porque uno con las propias manos al contacto uno va y toca la hojita y uno le puede transmitir las digamos no sé enfermedades o bacterias o microorganismos que tenga la hojita y se la puede transmitir a otras hojas lo cual hay que ser muy cauteloso con eso de pronto utilizar guantes o sea uno debe tener las plantas las debe tener con cariño y cogerlas con la mano y que le tuviera uno asco pero más que todo por cuestión de higiene ni para transmitirle a ellas de pronto uno quiera cortar una hojita que uno ve que está como mal lo hace ahí se lava las manos y si va a tocar otra hoja vuelve y lo hace pero así entonces llegó ese enemigo que les digo que es la mosca blanca y no sé cómo fue que llegó no me di cuenta porque como ellas no se posicionan en la parte de arriba ellas se empezaron a meter en la parte de abajo y claro se empezaron a reproducir y pues el tiempo pasó y cuando yo me daba cuenta era que de pronto yo corría las hojas así para no sé regarlas o algo y veía que salían así volando y yo miércoles esto qué es y claro me puse a revisar por debajo las hojas y ya tenía la mosca blanca y yo caramba y entonces empecé a hacer de todo empecé a tomar un sprite que llaman o atomizador esos cositos que usan para como tal regar el agua en versiones moderadas para así de manera uniforme por todo por todo el campo como cuando en la peluquería que le echan en el cabello no sé cómo se llaman allá la conozco como atomizador bueno y empecé incluso me levantaba en las mañanas y hacía preparativos con limón con ajo y nada incluso un día me tomé la molestia pero es que eran muchas plantas las que yo tenía y yo no sé por qué la proliferación o es que era es que era impresionante o sea yo no sé en qué momento se me llegaron a decir me reprodujeron pero fue una cosa rápida y no no fueron sino días dos tres días y ya 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 estaba inundado estaba impestado de esas cosas y claro incluso un día me tomé la molestia porque pues le digo que les daría un cariño muy especial a mis plantas y cogía hoja por hoja y hoja por hoja le echaba a veces lo que les decía limón o si no ajo a veces hacía ají todo todo tipo de de sustancias que fueran como le dirán como irritantes para ellas y dicen dicen que de pronto la cebolla uno pone la cebolla la licua y la ponen ese líquido eso las quema ellas hice todo mira tutoriales y demás y nada mire por ahí un tutorial que decía que incluso con jabón y había un jabón que se llama jabón potásico ese no lo conseguí pero yo estaba tan desesperado que empecé incluso a echarle jabón del normal y me tomó la molestia de hacerle hoja por hoja con jabón no normal y prácticamente las estaba lastimando a ellas les hace mucho daño el jabón normal o sea si acaso entienden con el potásico que por el hecho de que de pronto no les hace daño y que fuera eso no sé no sé qué particularidad tendrá pero igual cae como nutriente en la tierra entonces ese bicho no lo pude erradicar por más que pude hay que estarles poniendo cuidado hay que tener no sé muchas prevenciones con lo que son las plantas porque para mí un enemigo potencial de los más poderosos es esa mosca blanca impresionante eso sí que lidié con ellas y le estaban absorbiendo como tal el néctar a las hojas estaban todas delgadas están prácticamente secas ya las tenían todas y yo las miraba aquí por debajo y cada día eso era más abundante como si fueran garrapatas y cosas de esas hice de todo hasta les puse un ventilador para que no y eso se aferran a la hoja no se despegan y así usted le haga hoja por hoja ellas no sé cómo hacen pero se devuelven ponen huevos larvas y demás es un siglo complicado digo que hay que estarles poniendo cuidado desde ya no dejarlas descuidadas mirando por debajo si vemos que se asoma algo de eso hay que inmediatamente erradicar pero mi consejo es que no se pongan a hacer tantas cosas que vean por internet no sé lo que les dije el ajo la cebolla bueno puede que lo pueden intentar puede que sirva como pesticida no sé pero es mejor que compren directamente bueno es que no sé cómo le llaman en las tiendas donde venden plantas y demás no sé si en un vivero también lo consigan pero ellos tienen un líquido preparado no sé cómo lo harán pero es más eficiente ese yo me di cuenta que ese líquido existía pero me di cuenta muy tarde ya cuando las plantas estaban en un nivel no catastrófico mejor dicho y allá no podían resistir en nada entonces ya era demasiado tarde mi consejo es que estén mirando sus plantas las revisen de vez en cuando mirar debajo de las hojitas y demás aquí no me ha pasado eso ni la he visto ni espero verla pero de pronto la incidencia del clima de allá que era tropical incluso cómo sería el clima de tropical que hay la famosa cucaracha americana aquí no hay cucaracha americana no he visto aquí hay otro tipo de cucarachas pero en mi casa gracias a dios no están no he visto ni una o sea unas cositas así pequeñas que le llaman no sé rastas juanes algo así le llaman aquí en México no sé cómo se llaman es que rastas algo con juanes no sé yo llamo los juanchos pero nada aquí no hay por lo que le digo por el clima aquí el clima es más o menos fresco y lo que sí me sorprende es el tipo de desarrollo que tiene la planta según el entorno y pues es que desde que la planta esté fuerte incluso desarrolla unos pelos que incluso pueden dispersar los enemigos una que otra mosquita y demás y claro cuando esa mosca blanca se da cuenta que la hojita de la planta está muy vulnerable ella se pega y le da y le da y le da la planta por sí sola puede que incluso libere sustancias que dispersen y alejen como tal todos los los agentes externos los enemigos y demás pero bueno esa es mi historia muchachos a ponerles cuidado porque las plantas son muy delicadas y pues lastimosamente yo perdí todo ese proceso que llevaba o sea eran días y días y días y nutrientes y cosas y dele y dele y bueno estas las llevo más con calma pero ya me están exigiendo que las cambie de matera y demás que las siembren en otro lugar más amplio porque ellas van pidiendo van exigiendo claro van creciendo entonces necesitan incluso más nutrientes más espacio etcétera bueno les había prometido que les iba a mostrar todo lo que eran mis plantas los frutos porque siempre quería pues a ver quería ver un tomate que naciera ante mis ojos quería ver el pimentón y demás pero no se pudo entonces estoy empezando nuevamente y ya cuando esté todo pues les voy a comentar les voy a mostrar que tengan un bonito día y pues este canal lo es de plantas por si está de paso así que no hay necesidad de que se suscriban pero si me da la suscripción le agradezco muchísimo que tengan un día muy hermoso y ya